10 grados centígrados, don Diego. O sea, pues que tranquilamente usted se puede sentir como en billeta. Pero será en billeta de otro país, de un país nórdico. Exacto. Donde el frío impera. En billeta Noruega. Eso, por allá, en billeta Noruega, desde donde también nos mandan salud. Buenas noches para todos nuestros televidentes en billeta Noruega. Buenas noches, Bogotá, Buenas noches, Madrid. Buenas noches, billeta Noruega. Y bueno, arrancamos. Estamos, no en billeta, estamos en el barrio Asunción, en la localidad de Puente Aranda, con nuestra muchachada que nos llama al 310-263-0927, nuestra línea de desahogo, a contarnos un problemita que tienen aquí, en el parque del barrio Asunción, que no se sabe si es Asunción, porque antes le pertenecía al barrio Asunción, y ahora es del barrio Santa Isabel Occidental. Un vericueto ahí que vamos a solucionar. Don Alirio, contento, usted no está muy contento, ¿no? No, con esta situación tan berraca que tenemos en este parque, no estamos tan contentos. ¿Con qué arrancamos? Arrancamos que resulta que este parque, hace más o menos 20 años, hicieron unos fuegos de madera que los arreglaron para los niños, y eso no sirve para nada, sirve pero para fumar marihuana, para que la gente venga a fumar marihuana. Los del colegio, los del colegio allá vienen también los de Santa Isla, Matilde vienen a fumar marihuana con las niñas, yo no los he denunciado por no hacer los que los sancionen del colegio, pero esto aquí es un fumadero de marihuana. ¿Cogieron todos estos palos pero para fumar marihuana? Los juegos de los niños para fumar marihuana, aparte de eso también es como la casa de la gente, del habitante de calle que vienen y se acuestan ahí. Ah, cogieron ese muro para dormir. Sí, para dormir, y se van a la parte del lado, del costado de la pared y eso es una vaina ahí donde vienen y se ensucian, los habitantes de calle eso es tremendo ahí, vienen y se acuestan y eso es un atracadero en la noche también ahí. Sí, aparte de eso, aparte de eso, la la, 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 la brasa, esa no sirve para nada, no colabora nadie, nada aquí, o sea, estamos desamparados porque nadie colabora. Sí. Entonces, la... Aparte de eso, entonces, hablamos, presencia de habitante de calle en el lado del muro, haciendo de todo. Necesidades. Tenemos aquí este parque para niños, estos juegos para niños destruidos, ya no sirve para nada y que se convirtió en el epicentro de algunos jóvenes que vienen aquí también a consumir cualquier clase de drogas y de... Ya, viene la gente, viene la gente que fuma vicio y vienen dos, tres, cuatro, cuando se reúnen, son siete más o menos, al frente de la casa mía, sacan, cuando ya hay siete, entonces uno sacan el, el, la varilla y hacen las necesidades y aparte de eso llegan, pues sacan la, la, la marihuana y pues se van fumando ahí. Nosotros permanecimos más marihuanas, marihuanados que, 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 que los... Los peles, llega también el... Imagínense, el aroma de esa vaina, del, 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 de la, de la, de la, de la marihuana ahí, mis hijos, mi esposa, todos los de las dos, las casas del frente, esos permanecen más trabados que los que vienen a fumar. Don Alirio, venga. Ay, venga para acá, su Mercedes, muy buenos días. Véalas, véalas ya. Venga Alirio, usted que se ha tomado la vocería de, de toda su muchachada. El parque en realidad es bonito. Sí. Es bien bonito, está bien podado, está cuidadito, también hay una zona allí para parqueo de bicicletas, pero es la gente la que nos está dañando el sector, ¿no? Sí, la gente que viene a fumar marihuana, vienen, no solo marihuana, solo vienen a, a, a fumar bazuco, vea, imagínese que yo, la, 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 la casa mía es de ladrillo prensado. Y se la están fumando también. Se la están fumando porque ya la tienen escondida de huecos. Ah, como así. Tienen la plaza de toros, en la Santa María, que cogían a, a moler el ladrillo. A moler el ladrillo para, 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 para qué, para, para consumirlo. Entonces, todo, y aparte de eso, viene la gente por la mañana, por la noche, traen los perros a ensuciar, y eso es un, una, lleno aquí de, de, vienen a hacer ejercicio y según, según test de popó de los perros, porque la gente no colabora a limpiar los, 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 el popó. Vea, ya llegaron los perritos por acá. Otro punto es el parque de allí, que ya también pertenece al barrio de la Asunción, ese sí es del barrio de la Asunción. ¿Qué está pasando allá? Ese también es de Santisabelo, Siental. Bueno, ¿qué está pasando ahí? El señor, los señores de, de Semilla de Vida, por el lado del, 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 del costado del colegio Semilla de Vida, eso también está lleno de popó. Bueno, ya sabemos de qué está relleno, así que... ¿Quedó claro? Quedó muy claro. A mí me acerró en lo que tú mismo está lleno todo el tiempo. Exactamente. No, es que está indignado, uno a veces lo entiende, porque es que ya cuando llaman... Sí, cuando está lleno de eso da... No, da rabia. Da rabia. Da rabia.